La gente se va a preguntar por qué entrevistamos a la doctora, pero hay una razón de ser. ¿Qué pasó? Y explícanos en la cámara, en 2019, ante el clásico rival y en este mismo estadio. Bueno, en el 2019 yo estaba en otro rol, estaba como jugadora y se dio el tricampeonato acá. ¿Podemos decir que sos la cábala de este plantel o algo por el estilo? Tengo mucha suerte yo de estar donde estoy. ¿Cómo es jugar acá? Porque lo vemos todos los fines de semana al plantel principal masculino, pero hoy las verdaderas protagonistas fueron ustedes, la gente las vino a ver a ustedes. Como que debe ser una sensación linda. Sí, es una muy linda sensación. Está muy bueno que venga todo este público, que se anime la gente a apoyar a los chiquilines porque realmente se merecen estar donde están. Así que hoy toca disfrutar y me parece que es lo que han trabajado, lo que han hecho ellas durante todo este año. Vamos a hablar de lo que corresponde. ¿Cómo está el equipo para lo que viene? Porque Nacional tiene la ventaja para salir campeón uruguayo, pero ustedes van a querer cortarlo. ¿Están preparados para jugar más partidos? Sí, sí, las chicas se vienen preparando muy bien, están todas muy bien. Bueno, ahora hay que ver cómo quedaron, porque es un partido que obviamente desgasta muchísimo, pero se las ve muy bien. O sea, yo las veo muy bien y hoy demostraron estar de una gran forma.